Los partos promedios que me generan esa coneja por un sistema de banda reproductivo que yo utilizo el semi-intensivo que cada 11 días después de dar a luz se le mete el macho de nuevo, son 8.5 partos anuales. Un parto promedio de una coneja está entre un gazapito a 10-12 gazapitos. La media que yo utilizo son 6 animales. Porque tenemos un compromiso social. Nosotros aquí no estamos buscando la manera de enriquecernos, nosotros estamos buscando de empoderar de conocimientos al pueblo para que el pueblo transforme sus realidades. Ese pensamiento crítico, esa teoría crítica de transformación de realidades desde su contexto es lo que nosotros estamos buscando. Así como le digo, no beneficiar a esos conejos y a veces estamos hablando de la necesidad de ese trabajo. Este es el estiércol del conejo. Este estiércol se hace el compostero con las sobras de alimento, de verduras. Y allí se va a utilizar para el abono de las plantas. También se va a, en ese mismo estiércol se va a producir la lombriz. Donde vamos a utilizar el compostaje que vamos a realizar con el estiércol de conejos. Vamos a sembrar maíz, carahota, cebollín, lengua también, repollo, ají, pimentón. Y la tenemos para, ahorita cuando terminemos de compostar, para preparar el terreno y hacer la siena. Mire, yo antes de sembrar, yo hago la prueba, ¿verdad? Ya veo que la semilla está buena, mire el tamaño de la mata, pero primero ante esto yo le he hecho el estiércol del conejo. Ya, y preparó la planta y la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!